¿Qué, chico? ¿Cómo andamos? Hola, hola, ¿cómo va? Todo bien, locura. ¿Cómo andamos? Oh, muy bien, muy bien. Tremendo la charla. Me sirve todo lo que están diciendo los chicos también, porque... Tienen más experiencia que yo también y... Y me gusta que tengan esas dudas, porque yo las tengo, obviamente, si no las pasé. Yo te digo una cosa, ¿cómo se nota que sos argentino y decime que sos de Córdoba? Soy de Córdoba, sí, de Río Cuarto. ¿Vos te cuentas que hablaste dos palabras y ya me di cuenta? Qué impresionante. Sí, al toque. Encima, acá en Río Cuarto justo no... Nosotros pensamos que no se notamos tanto como en Córdoba, capital, pero bueno. Los que son de otros provincias, al toque se dan cuenta. Yo te digo una cosa, cuando estás trabajando todo el tiempo yo, con gente de la India, con gente de Portugal, con gente de... Los acentos es muy fácil. Es más, dentro de poco identifico el portugués del brasilero, que no es lo mismo. No, ojo, ¿eh? Es diferente, es muy diferente. Pero, mister, por favor, primero que te digo, qué mensajito, ¿eh? Mamá, qué larguito, me gusta. Sí, sí, es largo, pero lo voy a simplificar, o sea... No, 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 no simplifiques, por favor, no simplifiques. Vos te tomaste el tiempo de escribir eso, yo me voy a tomar el tiempo de escucharte y hablarlo. Así que, primero de todo, presentate a todos los que están ahí hablando, para que así te conozcan, ¿no? Que no sea solamente yo el único que tenga el placer. Primero que nada, me llamo Tomás, soy, bueno, en Córdoba, recuarto. Estoy estudiando en un instituto técnico, estoy estudiando desarrollo de software, y estoy por el segundo año. Yo arranqué a estudiar esto porque estaba trabajando en pedidos ya, ¿viste? Medio sin rumbo. Sí. Y digo, bueno, necesito estudiar algo ya que puedo acomodar mis horarios trabajando y puedo acomodar mis horarios. Bien. Y digo, bueno, acá, programación. Mi hermano estaba estudiando programación, pero por su cuenta, y más o menos me llamaba la atención, ¿viste? Y aparte de la compu, siempre me gustó a mí estar en la compu. No con programación porque no tenía ni idea, pero digo, bueno, vamos a probar. Me gusta. ¿A qué jugabas? Perdón, ¿eh? Pero ¿a qué jugabas? Sí, jugué, sigo jugando. El Conte, el LoL, jugaba mucho más, en Grafante. Me gusta. ¿Algún mod en particular de Minecraft? De Minecraft, no, mod no jugaba con mods. No me gustaba jugar con mods. Me gusta, hombre de cultura. Bien, bien. Clásico. Sí, sí. Dice mucho. Me gusta hacer el Granja y esas cosas. Me gusta. ¿Acá están preguntando el Age of Empires? El Age of Empires jugaba en LAN con mi hermano en mi casa. Pero nunca jugué online ni nada. Me gusta, me gusta. ¿Y ranke de Counter Strike o de Chile? En Counter. Lo que pasa es que yo jugaba mucho 1.6. Ok. Y recién tuve una compu buena, hasta hace poco, hace dos años empecé a jugar. Ok. Ya me lo cambiaron y me vuelve a andar medio mal. Pero bueno. Y el LoL de 2015. LoL es el que más tiempo me ha quitado. ¿Posición? En el LoL, no, ahora juego de todo. Porque ahora soy bastante bueno. Pero en el principio era muy malo. Me da cuenta ahora, ¿no? Ok. ¿Cómo se nota que somos argentinos, eh? Porque hay que tener huevo para decir, ya que yo soy buenísimo. Pero es verdad, es verdad. O sea, ahora me la banco comparado con antes. Entonces me doy el lujo por ahí, jugar más línea y eso, viste. Ok, ok. Y alguna... A ver, vamos a ser sinceros. Bien. ¿Estás en Madera 1 o estás en Diamante, una cosa así? No, estoy en Diamante 5. No, Diamante 4, no está en Diamante 5, perdón. Ok. Me gusta. No mato, hace poco. Me gusta, me gusta. Está bien, está bien, está bien. Y alguna línea, así que te... ¿Qué línea? Pum, así, línea. Una línea, top. Topé. Muy solitario. Pero escuchame una cosa. ¿Topero de defensa o topero así, off-tank? Off-tank, off-tank. Me gusta jugar mucho. Cosas asquerosas, ¿no? Está bien. Un Timo top, no. Por favor. No, no, no. No, Timo me gustaría que lo sea quien del juego. Ah, parecita. Sí. Me da mucha bronca ese cambio. Dame un segundo. Dame un segundo y quiero que veas mi cámara en dos segundos, ¿ok? Un segundo, ¿no? A ver. Esto es muy fácil. Decíselo la cara. Decíselo la cara. Pobrecito. ¿Eh? Dan un beso a tu madre. No, fíjate. Anda el Dota, que lo llamen del Dota, el Timo. Pobrecito, no seas así. ¿Qué te hizo el pobre Timo? No que me gane, sino que me molesta que la gente juegue y sea tan... ¿Tan qué? No te da una experiencia de juego. Decí la verdad. Te tocó el famoso Timo jungla y lo odias. Decí la verdad. Cuando juegas contra el Timo no te da una buena experiencia y cuando juega para vos tampoco. O sea, ¿qué ganas con un Timo en tu equipo ni con el otro? Ah, porque no jugaste conmigo. Ah, bueno. Bueno, bueno, puede ser. Hay excepciones como todo. Escuchame una cosa. Yo te estoy preguntando todo esto porque todo esto, aunque vos no lo creas, dice mucho de vos. ¿Sí? Es más, mira, yo soy muy psicológico. Yo sé sacar mucho a la gente. Entonces, según lo que vos me estás diciendo, sos medio mandado en la vida. Decime la verdad. ¿Bien? Si no, aparte no estás. Sos medio como mandado en la vida. Así. Sos medio cararrota. ¿Puede ser? ¿Un poquito? ¿Cómo sería? Cararrota, o sea, una persona así sin miedos, que se manda, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Pero sí que sos un poco así como, a ver, ¿sos de esas personas que toman un poco la delantera en sus cosas? ¿Se podría decir? Un poco, sí. Lo que son ahora proyectos y eso que estamos haciendo para la uni y eso, sí. Ok. ¿Te considerás también que dentro de esos proyectos sos como, a veces, te gustaría tomar ese rol de líder? El rol de líder no me gusta mucho. Ok. Pero así como de soporte, de pilar, ¿no? De meterse ahí. Sí, sí. Más de ayudar y también de recibir si necesito algo. Tipo, si algo está mal en lo que hago. Ok. Pero me cuesta también, por ahí, dar un feedback de algo, porque siento que la otra persona lo va a tomar mal. Y no es que lo diga mal. Si lo digo bien y por ahí siento que, no sé, lo toma mal la persona. Entonces, por eso no me gustaría ser jefe o tener mucha gente a mi disposición ni nada. Vos no te preocupes. Yo te voy a decir una cosa. Aquellas personas que dicen lo que piensan son aquellas personas que avanzan. Ya te lo estoy diciendo. ¿Bien? Las personas que se guardan todo lo que piensan, obviamente, ¿no? Con un poco de tacto. No sea tan asqueroso. Bueno. Pero son las personas que realmente salen para arriba. Entonces, ahora sí. Bien. Ahora sí. Decime, por favor, tu pregunta. Porque ahora yo sé más o menos tu perfil. ¿Se viste más o menos? ¿Qué? Dime. Cuéntame. Expláyate. Ahí no puse una pregunta específica, pero... Hiciste como un pensamiento. Un pensamiento al aire. Me gusta. Me gusta. Un pensamiento sobre lo que me enseñan en las facultades. Ok. Bien. Me gusta. Cuente, cuente. A lo que iba, que yo en primer año arranqué esto. En primer año no nos dieron muchas materias relacionadas full con lenguaje o los de hoy en día, ¿no? Nos dieron mucho arquitectura de computadoras, que era mucho historia de los primeros años de la computación, de lo que era el primer lenguaje de programación, que eran cartas perforadas. Bueno, todas esas cosas. También muchos sistemas de información que también tenían... La teoría era más para administrativos que otra cosa. Pero vimos también Python. Python fue el primer lenguaje que nos dieron. Y me gustó. Bueno, seguí. Nunca le metí por mi cuenta el primer año. Dije, no sé por qué, pero estaba medio cegado. O no me quería poner. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido cegado? Y me costaba ponerme a... Lo que no sabía era cómo arrancar un camino para empezar a aprender, ¿no? Porque me estaban enseñando Python, pero lo básico. Está bien. Y no sabía por dónde seguir, porque era lo único que nos daban de programación. Y también vimos un poco de Arduino e hicimos un autito de control remoto. Ese sí estaba bueno. Está bien. Me gusta. Pero claro, no sabía por dónde seguir más de lo que me estaban enseñando. Y ahí tiró el roadmap y eso sí. Hoy en día lo estoy viendo y está muy bueno eso. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué pensás que no tenías el camino declarado, por así decirlo? ¿Qué pensás de los profesores? Contame. Porque no sabía dónde buscar. Ok, pero una cosa. Si vos le preguntabas a los profesores, ¿qué te decían en este sentido? Bueno, también no le pregunté. ¡Ah! O sea, no burgué mucho, porque también es culpa mía eso estaba por decir. El hecho de no sentarme a buscar bien. Sino que yo, claro, estaba cegado y quería que en el primer año ya me dieran las cosas, ¿entendés? Claro, vale. Y bueno, este año sí, puedo decir que me puse firme porque este año ya nos están dando mucho de programación. Sí. Están dando más de Python, JavaScript y, bueno, el framework de cada uno. Te hago una pregunta. Una pregunta así. Sí. Si vos agarrás, porque estoy tomando tus palabras, ¿eh? Vos dijiste. No, es que a mí me están enseñando Python, pero me están enseñando lo básico. ¿A vos te hubiera gustado que directamente te enseñen todo lo avanzado? O sea, ¿de una? Antes de lo básico, ¿no? ¿Entonces? Pero tuvieron todo un año para enseñarme lo básico, digamos, llegué hasta clases. ¿Cuáles son tus notas en Python? No, no, no es tanto por notas encima de la carga. O sea, es mucho por proyectos y completado o no completado. Ok, ok. O sea, que no te puntúan ese proyecto. No. Y te hago una pregunta. ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Cuando te dijeron, tenés que hacer esto. ¿Cómo llegaste de comodidad a entregar ese proyecto de Python? Pasa, en primer año no teníamos proyectos. Eran, ahí sí nos tomaban, pero eran ahí en la misma clase. Ponerle, nos tomaban. Si vimos Array, ponéle cómo recorrer un Array, cortarlo. Nos lo tomaban ahí, ponéle, veníamos el tema y nos tomaban. Ok. Pero sí, creo que me saqué en el primero un 8 y en el segundo un 9. Muy bien, muy bien. Y vos no pensás que, por ejemplo, primero, no lo hiciste perfecto, porque si no sería un 8 y un 9, sería todo 10. Y segundo, vos pensás... No es de basura lo que te estoy hablando, ¿eh? Es para tener un pensamiento acá. Sí. ¿Vos, por ejemplo, no creés que justamente tuviste un 8 y un 9 porque hicieron las cosas a este ritmo? Porque yo te aseguro que si yo, por ejemplo, empezamos con Python, ¿no? Y, no sé, te empiezo a meter librerías, esto, el otro, arquitecturas, estructuras, pim, 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 pum. Es más, ¿viste algún tipo de, que no me acuerdo ahora el nombre, cómo es el tipado estricto en Python? No me acuerdo ahora. Por ejemplo, ¿hiciste tipado de Python? Porque Python lo bueno que tiene es que no tiene tipos. Bueno, lo bueno, lo que le gusta un poco a la gente. Entonces, ¿no hiciste tipado con Python? No. Ok. Entonces, vos pensás que si a vos, por ejemplo, yo agarro a una persona, ¿no? ¿Tyscript aprendiste? No. ¿Javascript? No. Exacto. Primer año no. Perfecto. Entonces... Solo Python. Bien. Entonces, cuando veas Javascript, no vas a querer que te empiecen a enseñar con TypeScript. Porque te vas a morir. Bien. Hay que sentar las bases. Y parece que es mucho un año, pero en verdad es poco. Porque vos aprendiste a programar con Python o aprendiste a programar en otra cosa y luego te pasaron a Python. Perdón que seguramente ya me lo dijiste, pero es para recordármelo a mí mismo. No. Solo con Python. Solo con Python. Solo Python, sí. O sea, aprendiste a hacer un bucle en Python directamente. Exacto. Sí. Ok. Entonces, con más razón, un año. Vos tenés que entender que todas las personas no son iguales. Y yo conozco mucha gente. Es más, con la persona que vos estás hablando, bien, yo recursé varias veces programación. Aunque vos no lo creas. Yo recursé Java. Lo recursé dos veces. Para que te des una idea. Programación inicial, bien, informática, que es de las primeras. La 1 y la 2, la recursé también. Entonces, yo fui justamente una de las personas que le costó. Vos tenés la suerte de que no te ha costado todavía el inicio. Además, conozco gente que también la ha pasado bastante fácil, por así decirlo. Pero a mí me costó esto de aplicar la lógica y este tipo. Entonces, el problema viene que los profesores están más acostumbrados a gente como yo. Bien, a gente que le cuesta. Entonces, obviamente, el plan para una persona que, por suerte, tiene estas facilidades, bien, como bien dijiste. Porque tener facilidades, un 8 y un 9 es una muy buena nota. Es una súper buena nota. Más al inicio. A mí me hacían, vamos a agarrar en Java y vamos a leer de un archivo y lo vamos a mostrar en pantalla. Y me costaba un huevo, ¿eh? A nivel de que no podía. No me salía. Realmente, no me salía. Y después de mucho tiempo, lo fui arreglando. Lo fui mejorando. Y lo fui mejorando. Entonces, por ejemplo, ¿has tocado hasta ahora matrices y ese tipo de cosas? No. Ok. ¿Qué serían matrices? Ahí te digo. ¿Y recursividad? ¿Cómo? Recursividad. No, ¿no? Ok. ¿Un método? Sí, has hecho varios ya en Python, ¿no? Sí. Bien. Vos pensás que la recursividad, y explicándotelo se te va a complicar, es un método que hace una lógica y se llama a sí mismo y ejecuta el resultado del anterior como parámetro. Un trabalengua, ¿bien? Y para eso tenés que tener un esquema mental muy grueso de cómo funciona el método, qué es lo que devuelve, cuál es su resultado, cómo eso va a funcionar como parámetro de entrada, etcétera. Ahí vas a ver que vas a agradecer que esto dure un año. Recorrido de matrices. Una matriz es el famoso columnas y filas. Bien. Entonces, vos para una tabla, una famosa tabla, vos podés tener una tabla, ¿bien? Que vos tenés, obviamente, ¿no? Las diferentes filas y diferentes columnas. Para poder recorrer una matriz dentro de lo que sería la programación, tenés que tener una estructura que es como un ciclo anidado, ¿bien? Que es un for, que adentro tiene un for. Entonces, otra vez se te va a complicar. Entonces, ellos lo que están haciendo ahora es asentándote todas las bases lo mejor posible, lo más perfecto posible, porque después agárrate. Si no tenés esas bases bien asentadas, ¡puf! Madre mía. Te lo digo, ¿eh? Madre mía. Yo me acuerdo en su momento, una de las profesoras que a mí me reprobó, ¿bien? Me reprobó y por medio punto, literalmente. Me había hecho repetir por segunda vez la materia por un medio punto. Y yo, profesora, poneme medio puntito. ¿Y sabés lo que me dijo? Y no me lo olvido más. Si yo te llevo a poner este medio puntito, el año que viene, la materia que viene, te rompo el orto. Así me lo dijo, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de problema. Y vos sabés que tenías razón. Realmente. Después se lo agradecí impresionantemente. Esa maldad que me hizo, en verdad, me ayudó muchísimo. Realmente me ayudó muchísimo. Entonces, yo lo entiendo, ¿bien? Aparte, hay otro problema. Hay profesores que son unos langas, que van ahí porque quieren su currito, ¿bien? Quieren su salario y no le importa la enseñanza. Y hay veces también que hay profesores que, al revés, son unas personas que aman enseñar, pero no les da bien enseñar. Yo tenía un profesor que todo el mundo decía lo mismo. Decía, bueno, entonces, entienden, 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 entienden. Y era todo el día eso. Una persona que le costaba comunicarse muchísimo. Y a uno como alumno, más cuando uno está aprendiendo de cero las cosas, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, es difícil también para una universidad buscar profesores. ¿Bien? Eso es otra cosa. No todo el mundo tiene ganas de enseñar lo que sabe. Son muy pocos. Y de los pocos, hay muy pocos que quieren, porque es la realidad, cobrar lo que cobra un profesor. Es muy difícil ser profesor. Obviamente, un profesor de universidad cobra más que un profesor de colegio, pero no cobran tan bien como si fueran a trabajar en una empresa. Ese es el tema. Claro, es un temita. Entonces, imagínate, es muy difícil encontrar a una persona que realmente tenga el gusto por enseñar y que además ese gusto supere las ganancias monetarias que le pueden llegar a dar. ¿Bien? Claro. Es muy difícil. Por eso también hay que aprovechar mucho a estos creadores de contenido que están enseñando gratuitamente. ¿Bien? Que tienen esa alma de profesor y que tratan de ser. Eso es lo que quiero decir. Yo, como puse a alguien en el mensaje, hace poco te empecé a seguir en todo, porque te voy a ir a poner los short de YouTube y me apareció en un montón de los tuyos, ¿viste? Y digo, no, mirá, lo que más me llamó de vos era la seguridad con el que hablabas. El bigote. Ah, ok. El bigote también, el bigote también. Y los ojos. Eso. Pero la seguridad, más que nada, la seguridad con el que hablabas y digo, mirá, y me puse a ver videos ya, más ahí a borgar el canal y está muy bueno. O sea, hay mucho con lo que aportas ahí. Grande. Eso es algo que me interesa, ¿eh? Eso es algo que me interesa y sin miedo decírmelo, porque es, a ver, vos pensás que para mí es crear contenido, ¿no? Que a mí me encanta crear contenido, pero yo ya perdí esa postura de lo veo por primera vez, porque lo hago yo. Entonces es muy complicado. Y que vos me digas esto, a mí me ayuda muchísimo porque me aporta para crear o mejorar el contenido que yo ya tengo. Así que yo lo tomo, pero espectacular. Es más, si tenés alguna crítica, tirale, ¿eh? Yo no me enojo. Un ban y listo. Pero no me enojo, no te preocupes. No, no, ninguna, de verdad. Crítica no. Perfecto. Así me gusta. Así tienen que ser todos. No, no, espectacular. Ahora, te digo una cosa. ¿Vos seguís así? Porque vos bien lo dijiste en tu mensaje. Estás contento con lo que estás aprendiendo. Me encanta. Seguí así. ¿Bien? Sí. Seguí tranquilo. Seguí aprendiendo a tu ritmo. Si te va bien, perfecto. Trata de llegar a ese 9, ese 10, como bien lo estabas diciendo. ¿Bien? Si se te da bien, ¿bien? Trata de dar lo mejor de vos para sacar la mejor nota y no te quedes nunca con lo que solamente te enseña el profesor. Eso es otra cosa que te voy a decir y te lo digo yo. Porque, como bien te dije, hay profesores que tienen sus cosas. A mí me han tocado profesores que eran un cero a la izquierda. Pero mal, ¿eh? A nivel de gente, vamos a aprender esto. Y literalmente leían lo que decía un libro o lo que decía una diapositiva. Tenían la cara dureza de pararse enfrente al pizarrón, poner un proyector, señalar y leer lo que decía la diapositiva. Pasa. Y cerrar el chiringuito y se iban, ¿eh? Eso es todo lo que hacían. Entonces, terminabas leyendo un libro. Que es lo mismo que te digan, lee el PF. Exactamente. Y te digo, en cierto sentido, en cierto sentido a mí me ayudó, ¿eh? Porque gracias a eso pudiera leer una documentación tranquilísima. Una documentación. Sí, sí. Exacto. Entonces, nunca te quedes solamente con lo del profesor. Trata de indagar más y siempre pedís fuentes. ¿Y de dónde aprendo, profe? Y que te pase la fuente y anda ahí. ¿Bien? Anda a la fuente. Es más, algo que me hubiera gustado a mí hacer y que lo aprendí tarde, era que yo aprendía del profesor, me iba a mi casa, y iba a releer lo que enseñó el profesor, pero de un libro. A propósito. ¿Bien? Y trataba de explicármelo a mí mismo a ver si realmente me quedaba. Y yo te juro que así no hay que ni siquiera estudiar. Vas directo a rendir. Vas directísimo. Porque una cosa es memorizar y otra cosa es aprender. ¿Bien? Yo hago mucho con los proyectos eso. Me gusta. Con los proyectos cuando codeo, después repaso el código y como que lo leo en voz alta. O sea, como que lo explico en voz alta. Exacto. Como si lo estuviera enseñando a alguien. Pero, y eso me ayuda un montón, porque me refuerza los, lo que voy haciendo, pero abuso. Vos sabés que así se creó Gentleman Programming. Yo era el clásico que hacía eso, porque a mí, mi problema es que aprender solo me aburre. ¿Bien? Últimamente, ya estoy súper acostumbrado, pero en su momento cuando empezaba a aprender todo esto, me costaba muchísimo. Entonces, la forma que yo tenía de aprender era decir, ¿Tenés una duda? Te enseño. Y iba a enseñarle. Porque yo te digo, hay una frase, que no me olvido más, que es que para poder enseñar, tenés que saber. Esa es la realidad. Para poder enseñar algo, realmente tendrás que haber asimilado lo que estás enseñando. Porque poder explicar un concepto, no es lo mismo que repetir un concepto. Poder explicarlo, y poder dar ejemplos, y poder dar alternativas. Eso es increíble. ¿Bien? Y es una muy buena forma. Y que la otra persona le pregunte, ¿y por qué? ¿Y esto por qué? Y si vos me estás explicando esto así, ¿y qué pasa en esta otra ocasión? Y si vos no lo podés responder, es porque realmente no lo asimilaste. Claro. Ahí está. Ahí me están diciendo por ahí, a Borja 25, dice, este es el método Feynman. Muy usado en pedagogía moderna. Exactamente. Me gusta. Mirá. Aprendí algo nuevo porque le agarré ni idea. No, no. Siempre lo hice. Lo hice de chiquito eso. Desde el colegio, todo. Antes lo hacía en mi cabeza, pero ahora lo hago hablando porque... Está perfecto. Tenía... Yo así me ves hablando por ahí, pero me retrababa a veces. Antes me retrababa mucho para lo que eran exposiciones orales y eso, ¿no? Era un malísimo. Y ahora eso me ayuda bastante para poder comunicarme con los otros también. Es que obvio, men. Obvio. Yo te digo una cosa. Vos hayas ido en serio porque... A ver. Todo lo que yo te fui preguntando, esa soltura, también es un poco para romper el hielo, ¿bien? Para aprender más de vos, sacar un poquito tu perfil y que vos te sientas más cómodo antes de empezar a empezar la charla, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos en la charla, estamos discutiendo las cosas, también vos tenés muy buena soltura para hablar. ¿Sí? Sabés muy bien decir tus pensamientos, sabés muy bien realmente comunicarte más de vuelta. A ver, no te lo quiero decir así, pero... En total hay más de 200 personas escuchándonos. Entonces, no te pongas nerviosos ahora, pero lo estás haciendo impresionante, lo estás haciendo súper bien. Y esto es algo que te va a ayudar muchísimo después cuando estés en un proyecto, cuando tengas que pelear una idea, que en verdad no es pelear, sino es discutir una idea, integrar a la otra persona en tu idea, también, saber recibir críticas, saber mejorar, ¿bien? Entonces, el día de hoy, eso es lo que yo traté. Yo te jodí un poquitito ahí, pero, ¿viste? No es... No me sirve. Claro. No me sirve. Porque tenés que saber aceptar críticas y tenés que saber también ver que hay otra postura, hay otro punto de vista, hay un background detrás, ¿bien? Entonces, yo vi que lo aceptaste todo como un campeón. Así que, así tenés que ser. Así tenés que ser. Bueno, mejor. Este video sí. No, no me doy. No me mojo. No me mojo. No, no. Lo estás haciendo impresionante. Y yo te digo que te voy a ir muy bien. Así que vos seguí tranquilito. Que vas súper. Muchas gracias. La verdad que... Un golazo que le digas vos. No, no. Un genio. Muchas gracias por... Yo siempre lo que me pregunto porque al consumir cursos de mucha gente, lo que me pregunto es... Son unos genes, los chabones. O sea, gastan mucho tiempo tratando de enseñar a la gente porque les pinta, porque les gusta. una masa. De todos los que consumo y aprendo algo, pienso lo mismo porque... Obviamente. Se dejan mucho tiempo en eso. Obviamente. Muchas gracias. No, pero... Mirá, te digo una cosa. Es un placer. Porque es como... Por ejemplo, ¿vos ahora no te irías a jugar un LOLcito después de hablar tanto al LOL? Esto es lo mismo. A mí me gusta charlar. Me gusta enseñar. Entonces, es lo mismo. Es como... Me pinta enseñar algo. Es algo así. Es como un sentimiento. ¿Viste? Y después, es más, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un pacto entre vos y yo. ¿Bien? El pacto es el siguiente. Cuando vos te recibas, quiero que me mandes un mensaje diciendo que te recibiste. Cuando consigas tu primer trabajo, quiero que me mandes un mensaje diciendo que conseguiste tu primer trabajo. Y es más, quiero que consigas tu primer trabajo sea antes de que te recibas. Te aviso. Ok. ¿Bien? Porque trabajar a la medida que estudias, lo único que va a hacer es, vos mismo le dijiste, a mí me gusta ir a la práctica para asimilar las cosas. ¿Qué mejor que trabajar de lo que estás aprendiendo? Sí. ¿Bien? Entonces... Y a mí me encantaría... Y lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Vos no te preocupes, lo vas a hacer. Mirá, cuando llegas un momento, una de las cosas que te van a pedir en el instituto, y te digo porque es una materia, es el tema de las prácticas profesionales. Y las universidades, los institutos y demás, tienen asociaciones con empresas. Y ellos te van a buscar ese primer trabajo. Si vos lo predispones. Y mucha gente que hace esa práctica profesional, que te digo, a veces es gratis, no te voy a mentir, a veces es paga también, realmente es paga, cuando terminas, por ahí te pregunto, che, ¿te querés quedar con nosotros? ¿Bien? Cuando terminas las prácticas. La verdad que nos gustaste, ¿querés quedarte con nosotros? Entonces, pedí también en la universidad eso, cuando llegue el momento. ¿Sí? Te voy muy bien, te voy a ir súper bien con esto. En serio. ¿Bien? ¿Pero hacemos así? Muchas gracias. Sí, sí. Totalmente. Yo te voy revisando todo. No me importa. Así me gusta. Así me gusta. Bueno, che. Muchas gracias por todo. Yo tomo como una charla también a esto, porque es una charla con nadie que sabe. Así que me sirve todo lo que me pueda llegar. Muchas gracias. Ni un problema. Con los otros chicos. Ni un problema, mister. La verdad, de vuelta, te agradezco millones que estés acá y haber compartido este tempito. ¿Sí? Muchas, muchas gracias. Venga. ¡Nos vimos! ¡Nos vimos!